Mateo bailoteo y yo quiero contigo, ¡dem molen noma! ¡No lo piensas, man! Mateo bailoteo, belloteo y yo quiero contigo, ¡dem molen noma! Si no te vas, no te vas, no lo piensas más. Mateo bailoteo, belloteo, esta noche contigo, man. Dime si se da. Si tú quieres conmigo y yo quiero contigo, Demoleno noma. No lo piensas más. Mateo bailoteo, belloteo, esta noche contigo, من. Dime si se da. Si tú quieres conmigo y yo quiero contigo de mole no más, no lo pienses más. Me gusta esa cinturita, esa nalga paraíta. Tiene cara de tranquilita, pero la noche se pone maldita. Está sin maquillaje, se ve exquisita, controla la disco de chamaquita. Los botellas, los parties son todas gratuitas y deja la timidez. Si tú quieres venirte conmigo, no lo pienses más de una vez. Con esa cara de caliente que tú tienes en la cama, yo te llevo la senda, fe. Fumateo, bailoteo, buellateo, esta noche contigo, man. Dime si se da. Si tú quieres conmigo y yo quiero contigo de mole no más, no lo pienses más. Fumateo, bailoteo, buellateo, esta noche contigo, man. Dime si se da. Si tú quieres conmigo y yo quiero contigo de mole no más. Gatti, tú eres mi diabólica, pero con carita angelical. Nena, lo que siento por ti no es normal. No me hables por Insta, tú ya tienes mi número personal. Sentimiento verdadero de final en una nave galáctica. Baby, nos vamos de paseo. Sabes que esta noche será puro pariseo con ningún feo. Gata, aquí no habrán testigo y si te vas conmigo. Hace mucho tiempo que me estás tentando. Y yo hace mucho tiempo que te estoy buscando. Solo dime dónde, que le voy llegando. Y si tú te pelas, yo me voy pelando. Fumateo, bailoteo, buellateo, esta noche contigo, man. Dime si se da. Si tú quieres conmigo y yo quiero contigo de mole no más. No lo pienses más. Fumateo, bailoteo, buellateo, esta noche contigo, man. Dime si se da. Si tú quieres conmigo y yo quiero contigo de mole no más. No lo pienses más.